2DM Estoy en el camino Dibujo mi destino Cada mañana y sin vacilar Arde la llama en este portal Toda una vida ahí penando Mis circunstancias llorando Siempre me estoy lamentando Sigo luchando y luchando Sigo luchando y luchando Es mi lugar Tengo el juego ganador La victoria para el perdedor Y una sonrisa clara Me regala Tu cara Estoy envuelto en esta cruzada He perdido tanto tiempo en nada Tanto al viento Cada vez que me levanto De la cama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!